Chalecos salvavidas y ayudas de flotabilidad Hay una amplia gama de chalecos salvavidas disponibles en el mercado, de los modelos típicos de espuma, a los auto hinchables, todos los chalecos salvavidas cumplen con unas normativas y estándares de seguridad, en Europa deben tener el mercado CE y regirse por los estándares que marca esta normativa, el resto de países aplica sus propios estándares, que son muy parecidos. Actualmente según la norma CE estandariza el rango de flotación en newtons, diferenciando entre cuatro categorías. Las ayudas de flotabilidad Los chalecos de 50 newtons se ayuda a la flotabilidad, están diseñados para la realización de actividades acuáticas en las que se contempla la caída al agua, como el piragüismo, montar en moto de agua, esquí acuático, etc., facilitando la natación para retomar la actividad. Son chalecos diseñados para ser cómodos. Este tipo de chaleco proporciona 5 kilogramos de flotación mediante varias láminas de espuma. Este tipo de chaleco permite nadar con facilidad y no tiende a voltear el usuario boca arriba. Las ayudas de flotación no son un medio de salvamento. Chalecos salvavidas Los chalecos salvavidas de 100 newtons, están diseñados para mantener a flota a las personas dentro del agua, pero estos chalecos no siempre tienen la capacidad para voltear a una persona inconsciente y ponerlo boca arriba, con la cabeza fuera del agua. Generalmente se fabrican a partir de una o varias capas de espuma y proporcionan 10 kilogramos de flotación. Los chalecos salvavidas de 150 newtons, es el chaleco salvavidas estándar, que proporciona una flotabilidad mínima de 15 kilogramos. Es posiblemente el mejor tipo para el uso en barcos que naveguen relativamente alejados de la costa. Aunque este tipo está diseñado para que un usuario inconsciente se ponga boca arriba, si queda aire atrapado en la ropa impermeable del usuario, esto puede impedir que el chaleco enderece a la persona inmediatamente. Estos chalecos, como los anteriores, están fabricados con espuma y suelen ser bastante voluminosos, dificultando la movilidad del usuario. También existen los modelos hinchables que deshinchados permiten una buena movilidad del usuario. Los chalecos salvavidas de 275 newtons, este tipo de chaleco se diseñó originalmente para personal de plataforma petrolera, con el fin de proporcionar suficiente flotabilidad a trabajadores que usen trajes de inmersión y se encontrarán en el agua con condiciones de mar severo. Por lo general son chalecos hinchables con dos cámaras de aire separadas, que proporcionan una flotabilidad de 27,5 kilogramos, y son capaces de contrarrestar el aire atrapado en la ropa impermeable. También existen chalecos de este tipo fabricados con espuma, pero son poco comunes dado su alto volumen y la dificultad para poder moverse con ellos fuera del agua. Un inconveniente que tienen estos chalecos, ya sean de espuma o hinchables, es la dificultad que aporta el usuario a la hora de intentar subir a una balsa salvavidas. Los chalecos salvavidas para niños, estos chalecos tienen una flotabilidad equivalente a la de los adultos, por ejemplo, 50 y 150 newtons, pero con una flotabilidad reducida para adaptarse a sus menores dimensiones. Los niños han de llevar el chaleco salvavidas o los chalecos de ayuda a la flotabilidad acordes a su tamaño.